Como fundadora de CMB Empoderando Libres, Niños y Adolescentes, quiero hacerles esta invitación para este viernes 6 de julio, 6 de la tarde, donde hablaremos de técnicas para hablar en público con efectividad para los niños, para que pierdan ese pánico escénico, para cuando estén en una exposición en el colegio, no les dé miedo de hablar en público. Los espero a las 6 de la tarde, hora Colombia y México, y a las 8 de la noche para Argentina. ¡Suscríbete al canal!